...central del puerto. Ante el mal estado de las vías de acceso a un colegio de una vereda de Barranquilla, los profesores decidieron dictar sus clases a domicilio. Para docentes y estudiantes, la situación se ha convertido en todo un desafío. Estala el compromiso de dos docentes de la institución educativa 201 de la vereda Las Nubes en Barranquilla, que tienen que dar clases a domicilio a 56 estudiantes, debido a las deplorables condiciones de acceso a la escuela. Para llegar a la institución hay que caminar 5 kilómetros de barro, mosquitos, lodos, aguas putrefactas, etc. El compromiso con la educación de estas profesoras los ha llevado a usar cualquier tipo de transporte. Para coger para el colegio tenemos que montarnos en un burro o en una bicicleta. Tanto a docentes como a estudiantes, el amor por la educación se les ha convertido en su propio desafío. Nos toca todos los días vivir un desafío, es decir, ya no es el desafío de caracol, es el desafío de las nubes. Ante la situación de esta comunidad, la alcaldía de Barranquilla comenzó a buscar soluciones a la problemática. No tenemos organizado, de manera inmediata, si allá no hay organizado una inversión. La alcaldía no descarta taladar a docentes y a estudiantes a un lugar cercano a la escuela para continuar las labores académicas. El Senado abrió una nueva convocatoria.